sin marca de agua el podcast de fotografía en español sin marca de agua es un podcast dirigido a profesionales y entusiastas de la fotografía en general solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos bienvenidos a mi podcast en español mi nombre es jessica duque y soy food photographer en la producción de este espacio mónica correa recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos a través de anchor.fm spotify apple podcast google podcast en mi página web www.jessicaduque.com slash podcast y que ahora puedes vernos a través de mi canal en youtube www.jessicaduque.com fotos no se venden solas rafa rodero la fotografía siempre ha acompañado desde muy pequeño rafa rodero es de sevilla españa vive un tiempo en lisboa y actualmente vive en madrid además de ser tenista y profesor certificado académicamente tiene un título muy bonito guardado en un cajón que dice que es arquitecto desde el 2015 y viendo la necesidad de formación en marketing para fotógrafos en español rafa decide crear fotógrafo inteligente puntocom esto con la idea de que se convirtiera en un recurso de referencia para fotógrafos que quisieran vivir de la fotografía y no lo estuvieran consiguiendo actualmente es consultor formador autor y ponente especializado en marketing ventas y gestión de negocios para fotógrafos en 2020 publica su primer libro tus fotos no se venden solas una guía práctica con estrategias y consejos para vivir de la fotografía hoy en día bienvenido sin marca de agua podcast rafa rodeo hola rafa muchísimo gusto en tenerte por acá en sin marca de agua podcast bueno como ya he dicho en la intro eres lo que han pedido muchos de nuestros audientes en cuanto a cómo vender esas fotos y bueno tengo que confesar que me compré tu libro inmediatamente sobre tus fotos no se venden solas esta es la segunda edición y bueno te pregunté así fuera de cámara que se siente eso de tener un libro y que ya vaya por la segunda edición y bueno este les dejo por acá a rafa para que se presente el mismo pues nada muchas gracias jéssica por la invitación al podcast que bueno veo que está haciendo un trabajo muy interesante haciendo unas unas entrevistas también muy interesantes y un placer estar aquí poder compartir contigo con tu audiencia pues todas las experiencias tanto que tengo con clientes como del libro como con alumnos como con bueno fotógrafos del día a día no estoy muy metido en el mundo de en el mercado en el sector me relaciono con muchos fotógrafos y también pues este tipo de experiencias pues en podcast o en vídeo podcast o lo que sea pues también creo que son muy nutritivas no para para seguir entendiendo muchas de las cosas que suceden en el mercado pues pues nada si una pequeña presentación pues soy rafa rodero soy consultor formador y ponente especializado en marketing ventas y gestión de negocio para fotógrafos con la intención de poder ayudarles a esos fotógrafos a poder vender más pero sobre todo vender mejor su trabajo y conseguir a esos clientes que no se quejen que valoren su trabajo que vean realmente la diferenciación con respecto a la competencia y que muchas veces el principal obstáculo de que eso no se produzca tal y como uno quiere pues es uno mismo o una misma no es la competencia no son los precios bajos no es el mercado no son los móviles no es internet no es el algoritmo de instagram somos nosotros mismos entonces bueno también soy autor de este pequeñito hijo que que nació hace un par de un año y medio en julio del 2020 y pues bueno con la con la buena acogida que tuvo que en noviembre del mismo año pues ya surgió la segunda edición y bueno pues ya ayudaba a más de tres mil fotógrafos a en su camino y yo estoy muy contento también con la repercusión que ha tenido genial bueno como ya sabemos eres consultor y formador de fotógrafos con estrategias de mercado y bueno antes de ser fotógrafo eres arquitecto cierto por ahí estuve leyendo en tu bio y bueno quería preguntarte que o sea la arquitectura aportó amor por la fotografía como fue eso bueno pues realmente digamos que yo caí un poco en las garras de la sociedad de este esquema tan estructurado que tienen para todo ser humano que dice pues no tienes que ir al colegio al instituto a la universidad bueno y con en plena pubertad casi con 17 años te hacen decidir lo que quieres ser o lo que te quieres dedicar para el resto de tu vida porque pues en esa época pues todavía existían los llamados trabajos para toda la vida cosa que bueno es normal que se considerara así porque ha funcionado hasta hace precisamente la generación pasada mi padre por ejemplo sí que ha tenido un trabajo de toda la vida se acaba de jubilar y ha conseguido pues empezar y terminar en el mismo trabajo pero las cosas han cambiado y creo que el sistema educativo que tenemos pues está desfasado pues porque no ha conseguido incorporar todo lo que tenemos ¿no? y bueno pues yo fui uno de esos de esas personas que cayó en esas redes ¿no? ¿por qué? porque si no hacía la universidad con 18 años o te tirabas un año sabático o no tenías claro pues eras un fracasado ¿no? eras un nini de ni estudia ni trabaja ni ¿por qué no? haces lo que hace todo el mundo ¿no? entonces bueno pues yo elegí arquitectura pues mira te lo digo porque uno a mí se me daba bien el dibujo técnico se me ha dado bien bueno he sido muy visual siempre y pues como no había ninguna ninguna asignatura de fotografía cosa que no hay pues el dibujo técnico era una de las cosas más parecidas ¿no? a mí siempre la foto me ha gustado yo he siempre ido con cámara desde pequeñito pues desde la escuela hacer fotos a los compañeros a los lugares a todo he siempre ido en mi familia también en vacaciones también y bueno elegí eso porque un profesor pues me dijo que se me daba bien esto bueno de hecho saqué matrícula de honor en dibujo técnico wow y me metí allí pero no era que me llamara mucho la atención era lo que lo que menos me podía costar hacer o lo que de la oferta que había claro lo que más podía llamarme la atención ¿no? ¿qué pasa? que bueno ya terminando la carrera pues bueno a mí me dijeron cuando entré que era una de las cargas con más salidas ¿qué pasa? que no vieron llegar la crisis del 2008 que era justamente cuando yo estaba saliendo plena crisis del ladrillo sal como arquitecto y ahora ¿qué haces? pues nada te comes un poquito la frustración la tristeza y te dan ganas de tirarle un ladrillo visto a la cabeza de aquel profesor que te dijo que era una de las cargas con más salidas ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿no? te dan ganas de preguntarle y bueno pues pues como todos muchos han tenido que hacer también en esta crisis del 2020 pues me tuve que reinventar ¿qué pasa? que la reinvención duró pues desde prácticamente 2008 hasta pues 2015 que se dice pronto 2008-2015 pero son siete años de pura incertidumbre de decir ¿qué hago? bueno pues yo lo que hice fue me fui a conseguir una beca de práctica en empresa todavía en arquitectura como tenía la carrera pues en 2012 emigré a Lisboa y allí pues me sirvió para aprender mejor portugués para aprender mejor inglés para liberarme un poco de muchas cosas que tenía en mi pequeña ciudad y que no conocía pues crecí mucho no solamente profesional sino personalmente y allí nació cuando me liberé de todo eso fue cuando yo quise emprender cuando surgió realmente pues esta faceta mía ¿no? como emprendedor y queriendo aunar la fotografía que siempre me había gustado con una nueva pasión que era el marketing pues vi que no había nada prácticamente en español en 2014 cuando se fue fragando ese proyecto y el 1 de enero del 2015 nació Fotógrafo Inteligente que Fotógrafo Inteligente pues es un reclamo a no hagan las cosas con más esfuerzo sino de forma más inteligente y yo una pregunta que siempre 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 hago en todas conferencias en mis cursos y demás es ¿cuánto crees que es el porcentaje de éxito dentro de un negocio de fotografía al que le tienes que dedicar en el marketing y las ventas? y mucha gente me dice pues 50, 60, 70, el 80% si no es más del 50% que después al final te das cuenta que cuando trabajas como fotógrafo estás muy poquito tiempo haciendo fotos y mucho tiempo intentando captar esos clientes para poder conseguir esas fotos ¿no? entonces claro yo esto lo traslado o lo extrapolo a lo que a ese modelo ¿no? de si tú tuvieras un examen del 0 al 10 y ese 50, 60 o 70% de que fuera un módulo de 7 puntos fuera marketing, ventas y gestión no le ibas a dedicar un poquito de cariño porque es que por más que por más buena que sea tu foto técnica y creativamente no ibas a aprobar nunca el examen entonces yo me dedico un poco pues a incentivar a los fotógrafos a que abracen esta parte de marketing para que sus negocios vayan bien me parece que tienes toda la razón y te digo porque cuando decido lanzarme como fotógrafa independiente ah sí, yo no quiero trabajar más de 9 a 5 y resulta ser que estoy trabajando casi que sabes toda la jornada completa y más y lo que me veo es más que todo mercadeando mis fotos en vez de hacer fotos entonces no es que ah, que 50 y 50% tanto marketing, 50% no yo creo que soy un 95% marketing y apenas un 5% fotografía al principio sí, cuando no tenía las ideas tan claras estaba todo el tiempo tratando de producir buen material, buenas fotos y creo que a todo el mundo le pasa lo mismo y tú crees que eso es lo que se va a vender y que se va a vender solo solamente porque, ajá, lo pusiste en Instagram y ya mágicamente van a llegar todos los likes y los clientes no, tienes toda la razón bueno, te tenemos acá porque la audiencia, Julieta Krishak te nominó y quiere hacerte unas preguntas acerca del futuro de la fotografía más que todo porque se está yendo todo hacia el video y bueno, ella quiere preguntarte si TikTok podría ser una red para fotógrafos y si deberíamos prestarle más atención bueno, ahora Instagram se ha denominado también como una plataforma principalmente de vídeo cuando siempre había sido denominada una plataforma principalmente o mayoritariamente de fotos creo que todos evolucionamos, todas las plataformas evolucionan nosotros tenemos que evolucionar, el negocio evoluciona, los hábitos de consumo de los clientes evolucionan entonces creo que sería una mala consecuencia el que no nos permitamos el lujo de poder evolucionar también junto a esto de hecho el otro día fue muy curioso que justamente en otra entrevista me dije, era de videógrafo, la persona que me entrevistaba y me dice, pero es que claro, ahora nosotros tenemos una desventaja porque si Instagram es principalmente foto ¿cómo nosotros hacemos para competir contra eso? y le digo, pues chico, digo que es que no eres vendedor de tornillos digo, es que estás vendiendo vídeo, que es lo que están beneficiando más ahora mismo las plataformas ¿cómo que es un contra? es que tienes algo muy a favor de lo que ahora mismo se está planteando o sea, fíjate, cuando lo tienes enfrente y lo ves como una excusa eso es lo que yo digo, el no tener esa apertura de mente que si TikTok es bueno o no con respecto a otro tipo de plataforma bueno, depende del modelo de negocio y depende de cómo lo uses es decir, a mí personalmente yo no uso TikTok porque me parece que no es tan fácil de usar con respecto al flujo de vida o al camino del cliente comento en el libro fíjate, en TikTok la gente no te puede comentar o no te puede contactar directamente hay un enlace que tú puedes poner a otra plataforma en este caso la gente suele usar Instagram para generar una conversación si tú no generas conversación o si no haces un vídeo con una muy buena llamada a la acción al final que normalmente no beneficia a este tipo de plataformas el que los saques de la plataforma pues claro, tenemos que pensar si eso realmente es bueno hacia nuestro flujo de trabajo a mí Instagram me gusta mucho porque a una, muchas buenas características y se puede hacer muchas buenas prácticas de marketing dentro de la plataforma sin necesidad de tener web aunque yo lo recomiendo o sin necesidad de depender de otras plataformas es que hay gente que dice que cuando uno tiene un website ah, pero puedes irte a mi Instagram pero Instagram no es un website no es un portafolio en mi opinión es una es como un puente para enseñar algo que tú haces pero ahí yo por ejemplo yo no coloco todos mis trabajos yo no publico por ejemplo los trabajos que hago para mis clientes y también siento que hay como que una como decírtelo hay cierta fobia a no perderse algo y entonces tú piensas que tienes que estar en todas las redes sociales entonces el FOMO que le llaman el Fear of Missing Out y yo no sé a veces pienso que TikTok no a mí no me resulta porque primero no lo entiendo y lo que acabas de decir es bien cierto para poderte contactar pues nada, hay que irse a tu Instagram qué es lo que tienes allí linkeado qué es lo que te deja colocar en este caso pero bueno y lo que estoy viendo el comportamiento ahorita de Instagram es que lo que te muestra ahora es video y hay un gran golpe emocional con varios colegas que he tratado a mí de verdad eso me da muy igual pero ahora todo el mundo está saltando video todo el mundo está haciendo no tanto behind the scenes porque por ejemplo yo hacía behind the scenes desde hace como dos años que lanzaron los Reels y dije ah bueno esto es una buena plataforma para enseñar lo que hago sin que me estén preguntando tanto y sabes simplifica la conversación en cierta forma pero ahora todo el mundo está así como que ya no recibo los mismos likes porque ahora coloco una foto bien producida ahora qué tengo que hacer tengo que hacer video y ahora todo el mundo está desesperado haciendo video en fin de todas maneras vamos a tener una conversación pronto con una psicóloga de una terapista de conducta que nos va a ayudar a sabes a simplificar eso sabes como que no tienes que estar en todas partes no tienes por qué validar validarte como fotógrafo de acuerdo a los likes o a los views y todo ese tipo de cosas o sea yo conozco fotógrafos y de vieja escuela que son por ejemplo mis mentores fotógrafos ingleses que si acaso tendrán dos mil tres mil seguidores pero eso no los valida como fotógrafos ya la industria los conoce se han hecho un camino están allí porque bueno sabes hay que tener cierta presencia en las redes sociales sí si al final pues tú decides si es que no no hay que estar en todos sitios sino el que te funcione pues bien de hecho ahora nos tenemos que replantear cuáles son esos sitios ¿no? porque bueno hace poquito pues Instagram dijo que bueno Mark dijo que como tenía muchos problemas con el tema de la privacidad en Europa a lo mejor desaparecía Instagram y Facebook que en Europa entonces imagínate el cataclismo que puede sí es el problema de colocar todos los huevos en una misma canasta por ejemplo entonces como que cuando se cae Instagram y ¿quién sobrevive normalmente? pues Twitter ahí está muerto de risa y todo el mundo baja en su pleno jaleo a ver cómo resuelve la situación pero bueno ahora Rafa sabes que me da mucha curiosidad y bueno quería hablarlo contigo porque hablemos de las colaboraciones en las redes sociales y por ejemplo te cuento sobre mi experiencia el año pasado yo hice una foto sobre un cóctel porque estábamos casualmente en la celebración del Negroni y yo no lo hice ni siquiera con la intención de ah porque estamos no dije me provocó porque estaba en ese mood de querer hacer fotografía de tragos estoy me gusta es una nueva obsesión que tengo y bueno se me ocurre etiquetar a Campari y bueno esta marca ve la foto obviamente y me escribe por el privado algo así como que te lo voy a leer textualmente porque lo traduje al español hola nos encanta tu imagen con tu permiso nos gustaría compartir esta foto en nuestra cuenta con crédito para ti y por supuesto si estás interesado confirmame que tienes más de 21 años por favor envíame el archivo en alta resolución y por este correo electrónico me mandan el correo electrónico salud entonces en ese momento yo estaba así como que ok primero esa foto la hice yo para mí para mi portafolio no sabes ni cuánto tiempo me tardé en hacer esa foto el tiempo que invertí los materiales que invertí y bueno me pareció como que un poco abusivo de la parte por parte de la marca porque si yo le mando mis fotos en alta resolución yo no tengo control de esa foto en el sentido que por ejemplo ellos están en Estados Unidos entonces la pueden utilizar para vallas para para los que les dé la gana entonces yo les mandé un correo diciéndole hola acá para Estados Unidos muchas gracias por pedir permiso para usar mi contenido eso estuvo muy bien que pidieran permiso por ejemplo hay muchas marcas que ni lo hacen y le dije me encanta usar sus productos y creo que una asociación sería un ajuste real y orgánico entonces dice cobro por volver a publicar en las redes sociales mi tarifa es tal le dije mi tarifa para repostear o lo que sea que quieran hacer uso es de tal cantidad si desea continuar con la compra de los derechos de uso de esta imagen lo podemos hacer muchas gracias nuevamente por su interés y bueno espero trabajar contigo con usted o con ustedes en el futuro bla 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 la respuesta de ellos fue muchas gracias por contactarnos actualmente no estamos buscando nuevas asociaciones pero nos encantaría estar en contacto en el futuro si surge algo gracias por informarnos sobre tus tarifas y también los tendremos en cuenta para el futuro todo lo mejor tarará entonces esto de las colaboraciones ¿cómo lo ves tú en el tema fotográfico? o sea que entre lo que es el respeto por ti como fotógrafo como marca tu remuneración cuéntame tu opinión sobre las colaboraciones yo asociaría una palabra a todas y cada una de las colaboraciones que es estrategia de cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir o cuál es el objetivo final que nosotros queremos conseguir con esto aquí a lo mejor pues yo lo hubiera preguntado las quieres en alta resolución entonces no las quieres para redes sociales ¿cuál va a ser el uso que les vais a dar? por ejemplo yo una primera pregunta que hubiera hecho hubiera sido esa para ver cuál iba a ser la repercusión y cómo iba yo a controlar que realmente ellos me mencionaran en todos los sitios donde fuera publicado ¿no? y si eso me compensa o si eso me convence pues a lo mejor yo muy gustosamente puedo cederle esa foto bajo contrato y si en algún momento no se cumple ese contrato ya puedo yo tomar las las condiciones legales por ejemplo pero así yo me aseguro que esa visibilidad asociada a una marca importante pues se cumpla ¿te parece que actúe de mala manera? yo me 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 parece que no no actuaste de mala manera a lo mejor te faltó ese paso previo de intentar entender qué era lo que quería realmente la marca no porque tú poniéndole el precio sí podemos colaborar a lo mejor ellos te dijeron no estamos buscando colaboración vale ¿qué estáis buscando? porque a lo mejor yo puedo hacer algo más por vosotros y a lo mejor esta visibilidad a lo mejor me compensa esta visibilidad que me podéis decir ¿qué tenéis pensado? decime no intentes poner en en su mente otras opciones que a lo mejor no han planteado porque a lo mejor oye a lo mejor te compensa mucho más la repercusión o a nivel de marca incluso el asociarte con una marca y ponerla tenerla en tu porfolio con incluso yo que sé un testimonio de ellos ok mira este es el mensaje que me mandaron y a partir de ahí pues podría podría generar una bonita relación de colaboración después una vez que eso ha funcionado que oye si ha funcionado pues te piden más fotos etcétera 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 vale o sea que creo que una micro conversación sin suponer cosas podría ser una muy buena primera aproximación para ver el desenlace que eso va a dar porque es que a lo mejor hay desenlaces que ni tú ni yo podemos entender imagínate que te dicen oye pues es que si nos das esto próximamente vamos a ir a España a hacer una campaña y te podemos contratar ya por ejemplo o a Holanda o yo que sé imagínate pero eso tú no lo sabes porque ellos no te lo han dicho y no estaban buscando a corto plazo una colaboración pero creo que esto un amigo me lo dice intenta no suponer nada no sesgar no sesgue tu opinión o tu conocimiento sobre eso porque te pueden ofrecer cosas que sean incluso mucho mejores de lo que tú te imaginas simplemente preguntando bueno de eso se trata este episodio porque son errores comunes son errores comunes y por ejemplo lo que te digo sobre sobre esta experiencia es porque el año pasado tuvo demasiadas requests de colaboraciones y ya estaba hasta aquí alguien me dijo en alguna oportunidad tienes que tomar una colaboración de esas así te ofrezcan solamente los productos no importa si no te paguen porque eso te va a dar visibilidad ok eso está muy bien la primera la segunda la tercera pero ya llega un momento en que sabes mi familia y mis gastos no se cubren con productos eso es lo que quiero decirte entonces estaba viendo así como que ya pero a veces estas marcas se benefician tanto del fotógrafo y por ejemplo yo trabajo con otra marca que no voy a mencionar pero ellos me dicen mira nosotros estamos acostumbrados a trabajar con agencias siempre al 100% pero estamos viendo que nos resulta mejor trabajar con con fotógrafos independientes porque les da mucho le da mucha más rienda suelta a la creatividad entonces yo acepté a trabajar con esta marca a modo de colaboración colaboración perdón y ellos me dijeron para el año que viene o sea para este 2022 ya tenemos en cuenta porque esto va a cambiar quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de youngherlandes.education allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos hablaremos de la importancia del food styling hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico y va a estar incluido en tu membresía de youngherlandes.education así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos además que si usas mi código de descuento Jessica Y en doble S I C A vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene youngherlandes.education en su academia así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder entonces bueno hay que entonces tomar en cuenta este tipo todos estos tips que nos acabas de dar y bueno no suponer eso está muy bien de los cuatro acuerdos no supongas o algo así dice si lo que lo que también puede puede ayudar es no fíjate que muchas veces lo que comentamos fuera de fuera de micro ¿no? el marketing de la esperanza muchas veces esperamos 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 a que marcas nos ofrezcan algo cuando nosotros somos los que tenemos que ofrecer algo a marcas no a lo mejor que estén muy posicionadas pero oye vamos a ofrecer ¿por qué no ofrecemos nosotros colaboraciones con marcas que nos permitan después hilar con un trabajo remunerado por ejemplo vamos a ofrecer la posibilidad de que confíen en nuestro trabajo primero para después poder contratarnos lo que pasa es que yo pienso que el mundo se ha deformado un poco con esto de los influencers entonces las marcas esperan y bueno porque me ha pasado con marcas que he trabajado que yo les vengo con una propuesta clara de marketing mira esto es lo que va a pasar esto es lo que vamos a hacer estos son los números lo que se espera y ellos dicen oye que bueno es trabajar contigo porque tú me estás diciendo qué es lo que va a pasar qué es lo que ofreces a cambio a cambio de lo que vamos a hacer el intercambio lo que sea y mucha gente se nos acerca así como que dame 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 y no sé las marcas se mal acostumbraron y también la gente se mal acostumbra yo tengo por ejemplo un negocio de backdrops de fondos para para fotografía y recibo request casi que todos los días de gente ah si tú me mandas este backdrops pues yo te hago un review y te posteo en mis redes así como que no así no funciona mi negocio disculpa o sea mi negocio funciona en base a clientes reales quienes compran mis backdrops y ellos generosamente me etiquetan para que yo los repostee pero no funcionó de otra manera no me gusta ese tipo de de marketing si es que hay pues como todos no hay buen marketing y mal marketing lo que no tenemos que hacer es tomar como base el que una colaboración pues sea siempre la que estamos acostumbrados a recibir como por ejemplo son marcas grandes que como no tienen nada que perder pues lanzan la caña a 10 20 50 fotógrafos y de esos 50 pues 40 dicen que sí entonces claro pues como tienen más que sobre se aprovechan de su posición de poder pues no tienen problemas ahora porque no somos también proactivos somos emprendedores que es que nacemos nos levantamos todos los días desempleados tenemos que salir a buscar clientes si si no buscas estos clientes o si simplemente esperas a que en tu bandeja de entrada o en tu DM de Instagram aparezca una bonita colaboración de estas que a lo mejor te da frutos dentro de 6 meses dentro de un año o nunca entonces estamos muy mal encaminados por no decir palabrotas eso ahora en cuanto a presupuestos que eres especialista en esto cómo optimizarlos aplicar técnicas de marketing a la hora de presupuestar por ejemplo un cliente tiene una reunión conmigo y me dice bueno mándame cuál es tu fee cuál es tu rate cómo cómo calculamos eso porque hay diferentes técnicas fórmulas otros fotógrafos han dicho bueno mira tú calcula el precio de tus equipos cuánto cuesta rentar tu cámara por día cuánto cuesta rentar tus luces por día y así va sumando ¿qué dice Rafa? Sí bueno en el libro por ejemplo comento que hay tres formas de poner el precio que una es la la fácil pero la más inexacta que es normalmente cuando empiezas ah yo empiezo voy a ver un poquito esto lo que voy a hacer un pequeño estudio de mercado ver los fotógrafos que por las zonas que ofrecen más o menos lo mismo que yo como yo estoy empezando pues a ver hago una media si con suerte consigo tener las tarifas o me hago pasar por un cliente pues como la media más o menos es esto yo lo pongo ¿en serio? yo lo pongo un poquito más barato y así pues me aseguro el que por precio pues me puedan contactar a mí eso ahí mira tú no sabes si haces eso te podría funcionar a corto plazo pero es que no sabes si realmente el fotógrafo de al lado en el que te está pasando está siendo rentable o no que muchas veces no lo sabe el otro día ya a mí me explotó la cabeza cuando recibo una solicitud de alguien que quería trabajar conmigo en consultoría le hice unas preguntas y la conclusión es que ella me dice es que a mí mi negocio va bien ella me dice mi negocio va bien pero no sé cuánto cobré el año pasado y yo ¿cómo? que tu negocio va bien no sabes si va bien o no o si va mal no, debe estar por en torno a no sé cuánto al mes pero yo no te lo sé decir exactamente digo pues entonces no sabes si tu negocio va bien o no o sea el tener dinero en el banco no es un indicativo de que tu negocio vaya bien digo porque después hay otras muchas cosas es que puedes estar siendo un poco rentable y tú crees que como yo puedo pagar todo me va bien oye ahí vamos a detectar entonces ¿qué tendríamos que hacer? o ¿cuál sería lo mínimo que yo recomiendo? hacer efectivamente pues un cálculo de todo lo que gastas inviertes al año venga todos los gastos todos los equipos los equipos son una amortización pues a a cuatro o cinco años pues si la cámara te cuesta cuatro mil euros si lo hacemos a cuatro años pues todo lo que hagas o todo lo que te vayan a contratar tus clientes durante el año pues tienes que repercutirlo en las diferentes sesiones si son mil euros y tienes cien sesiones pues tendrás que repercutir esos diez euros más por él la cámara en concepto de la amortización en esos cuatro años por ejemplo ¿no? y ahí vas mandando cosas 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 tu tiempo ahora tus objetivos financieros lo que tú quieres cobrar a final de mes tus vacaciones etcétera 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 o sea es un cálculo complejo ¿no? después una vez que eso ya lo tenemos más o menos controlado pasamos al siguiente escalón ¿no? que es el de el precio según el valor percibido por ejemplo cuando a lo mejor somos únicos o hacemos una cosa que no hace nadie más en la ciudad pues estamos aportando un valor diferencial que esto no es una regla matemática con respecto a mis gastos porque es que ya estoy aportando un valor extra a sus clientes entonces esto se paga esto normalmente pues se podría se podría entender cuando un fotógrafo tiene un premio reconocido internacional pues eso hace que su caché de alguna manera aumente este es el valor ¿no? el el producto es el mismo pero el valor que le está dando el mercado a ese producto ha subido entonces esto lo tienen que entender también los clientes pero esto por una parte sería como la forma de plantear los precios ahora en la práctica imagínate si ya tenemos los precios acabo de tener justamente ahora una sesión de consultoría con una una pareja de fotógrafos y tenía sus tres packs yo sí recomiendo tres packs pero el pack básico el pack más de precio más bajo era un precio aún elevado para muchos de los posibles clientes que pudiera tener ¿qué pasa? imagínate incluía 25 fotos digo vale digo pero ¿crees que 25 fotos es lo mínimo que alguien podría llegar a tener para tener una sesión contigo o a lo mejor lo podríamos disminuir en 20 15 o incluso en 10 fotos porque puede ser que haya gente que no te contrate porque considera que ese precio es elevado y que incluso las fotos son demasiadas esto lo sabes ah pues no lo sé bueno pues pregúntalo porque creo que el conocimiento del cliente va mucho más allá de el hacerse una una pequeña lista de no mi cliente ideal son mujeres de entre 30 y 35 años que tienen un buen poder adquisitivo que han estudiado en la universidad y que viajan frecuentemente no oye ¿qué palabras usan tus clientes a la hora de decir por qué contratarían un servicio como el tuyo o por qué no contratarían qué les impide contratar un servicio como el tuyo cuando eso lo tengas claro podrás establecer mucho más las estrategias de precios para que la gente entre en tu negocio eso de que de los tres packs lo había escuchado porque decía bueno entre esos tres packs el del medio siempre es el que cogen ¿cierto? entonces a la hora de hacer este tipo de presupuestos también hay que tomar en cuenta lo que es la caducidad de la foto alguien había dicho sí pero es que la gente te dice los clientes vienen y te dicen es que son para social media como que si fuese cualquier cosa y resulta ser que el social media es el gran sabes la gran estrategia o la gran herramienta de marketing entonces como que no es cualquier cosa pero también otros fotógrafos dicen sí pero es que por ejemplo en cuanto a fotografía para social media y en esto voy a meterlo del uso de imágenes dicen yo no le cobro uso de imágenes al cliente porque esas imágenes expiran muy rápido entonces ¿qué hace Rafa? o sea ¿qué valor hay que darle a las cosas en este sentido? si crees que el principal público llega porque quieren fotos para redes sociales ese puede ser digamos tu gancho pero ¿qué pasa? que es que después ellos van a necesitar fotografías para otras muchas cosas como por ejemplo ¿qué tal su página web? ¿qué tal comunicaciones corporativas? ¿qué tal su ambientación de marca? ¿qué tal su tarjeta de visita? ¿qué tal su fotografía de delivery? si tienen ¿qué tal fotografías en diferentes portales donde también se publicitan? etcétera 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 o sea que tú puedes crear un un pack muy atractivo de redes sociales pero después hacerles entender del valor que tienen otras muchas otras muchas cosas dentro del de de lo que tú puedes ofrecerle a esa marca ya ahora Rafa ¿cuándo decidiste que ser mentor sería tu próximo paso? pues no lo fíjate yo cuando empecé el proyecto lo hice pues porque creía que el el unir esta estas dos partes de fotografía y marketing pues era el siguiente paso no tenía este modelo de negocio totalmente totalmente definido y bueno realmente la la el inicio o sea era pues para decir oye yo leí en un sitio que la mejor manera de aprender era enseñando sí no viendo no escuchando no no escribiendo sino enseñando entonces digo bueno pues voy a empezar el el proyecto con un blog y voy a intentar hacer una recopilación de todas esas informaciones pues que están en diferentes medios o en otros idiomas o lo que sea y voy a intentar pues facilitarle el acceso a personas que o fotógrafos que usen el español con la intención también de yo poder aprender en el camino que pasa que pronto me di cuenta pues que la gente le gustaba la forma de comunicar que yo tenía y que lejos yo todo eso lo compaginaba con otros mil y un trabajos que no tienen nada que ver ni con la arquitectura ni con la fotografía ¿no? pero claro cuando te das cuenta de que tienes una fortaleza que la gente lo valora y que no hay muchos en el sector como tú pues agua y en botella o blanco y en botella ¿no? bueno pues claro yo me di cuenta que era mejor formador o mejor consultor o mejor mentor como lo quiera llamar que fotógrafo entonces ahí fue donde naturalmente las cosas surgieron y bueno pues te podría decir que haciendo un poco una vista atrás pues ya había estado practicando sin quererlo este esta habilidad ¿no? pues yo recuerdo que en reuniones familiares a pesar de haber sido siempre un chico muy tímido en reuniones familiares de repente me acuerdo de contar monólogos que tenía aprendidos de humor en viajes en bla bla car pues de contar historias e incluso de educar ¿no? a personas que estaban allí con esto de que personas me agradecieran el no sé el tener una charla y que realmente pues era de alguna manera pues inspirador o motivador y que se iban pues con más más energía entonces pues todo eso me animó a seguir por ese camino y bueno sin cerrar puertas pero creo que esto realmente pues es lo que una de las cosas que mejor se me da encontraste tu nicho en la formación y encontré mi pasión que ni siquiera porque la escuela no te enseñan a ser consultor mentor o profesor no para nada yo salí de diseñador gráfico porque ese es mi mi verdadero background y a ti no te dicen qué es lo que va a pasar después no te dicen nada o sea yo recuerdo que los dos últimos semestres de la carrera fue sentada frente al ordenador aprendiendo photoshop y todo esto y yo pensaba que al principio de la carrera eso iba a ser así pero no es al final porque al principio te enseñan cómo vas haciendo los colores de gotita a gotita y lo aprecio muchísimo porque ahora lo sé hacer en photoshop con porcentajes entonces genial ahora Rafa mira para conocerte un poquito más esa faceta de tenista arquitecto tenista fotógrafo mentor un profesor un profesor de tenis que eso no lo sabías tan 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 pues no el tenis llegó a mi vida pues de forma muy muy espontánea muy muy simple recuerdo que un día pues teniendo nueve años uno de los colegas de escuela pues se acercó con la raqueta y dice mira yo es que estoy apuntado en una escuela de tenis no sé qué pues eso fue por la mañana y por la tarde le hice a mi padre comprarme una raqueta de dos mil quinientas pesetas nunca me olvidaré y por la tarde ya pues fui a ese tenis y me gustó me gustó mucho o sea yo siempre pues he practicado baloncesto voleibol fútbol no mucho aunque también he jugado un poquito pero el tenis ha sido siempre el que me ha el que me ha apasionado entonces pues nada lo he seguido lo continúo haciendo hasta hoy o sea hace una semana pues estuve jugando también o sea que que bien porque mantiene forma y creo que es un deporte muy bonito también y y que puedes llevarlo también en el tiempo y es fácil también de coger pues a a alguien para que pueda jugar contigo ¿no? y pues en este en este periodo sobre todo de de reinvención pues como tenía ahí una cosa que yo a mí me gustaba y lo seguía pues me decidí sacar el carnet o la licencia de profesor de tenis lo lo ejecuté durante durante un par de ocasiones en un par de clubs estuve entrenando a chicos pues de entre tres y doce años ok y bueno ya después pues lo dejé porque ya vienen otros derroteros ¿no? pero pero sí el tenis ha sido una de mis pasiones lo sigue siendo mi mayor ídolo a pesar de ser español pues es Federer porque me enamoré locamente de su juego en Gimbledon del 2003 antes de que lo ganara y y bueno y lo sigo practicando a día de hoy que bueno me encanta esto de que de conocer los hobbies y esas aficiones de de todos los profesionales de la fotografía y bueno para cerrar ¿cuál es ese mantra no negociable con el que se tiene que acostar y despertar un fotógrafo según Rafa? Difícil pregunta interesante pregunta pues yo creo que uno de los principales de los principales mantras es trabaja trabaja de forma inteligente intenta aportar todo el valor posible a tus clientes da mucho porque en ese en ese afán de dar de ofrecer de de regalar incluso a veces pues yo creo mucho en el en el karma y cuanto más das más vas a recibir y da igual que recibas en dinero en colaboraciones en exposición en gracias pero cuanto más estés dispuesto de forma pues de forma genuina a ayudar a tu público ayudar a tu audiencia creo que van a ir surgiendo las oportunidades eso sí tienes que estar como muy con los ojos muy abiertos porque a veces las oportunidades pasan muy despacito y en silencio por al lado tuya entonces os recomiendo el estar muy atentos y el pensar estratégicamente cómo poder aprovechar cada una de esas oportunidades qué bueno Rafa tienes alguna algún curso que nos quieras promocionar alguna ponencia algo que venga por allí contigo yo siempre lo primero que recomiendo dependientemente o independientemente del nivel el tiempo en el que esté la fotografía y bueno y hasta casi la especialidad yo sí que recomiendo el libro el libro es el el mejor inicio para saber sobre todo pues la manera de comunicar que tengo los tipos de contenidos que tengo y a partir de ahí pues iniciar un poco en el en el marketing las ventas y la gestión del negocio a partir de ahí tengo varios cursos uno por ejemplo que va muy relacionado con el libro que lo amplía pues es un curso de marketing con 50 ideas que creo que puede ser justamente el continuador si alguien se queda corto con el libro quiere profundizar un poquito más sería ese curso y después pues bueno tengo voy lanzando diferentes cursos yo lo que recomendaría si alguien tiene duda del libro del curso bueno el libro no creo que haya mucha duda pero de algún curso o incluso de mis consultorías personalizadas o en grupo que también hago de vez en cuando pues que me pregunte me pregunte directamente la mejor manera pues es a través de Instagram solo responder relativamente rápido después por mi web también fotógrafointeligente.com la arroba en Instagram es fotógrafointeligente y allí pues bueno ahí también podéis ver un poco el tipo de comunicación que tengo los contenidos que hago pues casos de éxito o lo que opinan también algunos alumnos que han trabajado que han adquirido algunos de mis cursos yo estoy disponible allí para lo que para lo que necesitéis y para también orientaros por si os interesa algo de lo que ofrezca y no sabéis qué muchísimas gracias Rafa por tu tiempo y por esta magnífica conversación de verdad que me agradó muchísimo tenerte así frente a frente y nada muchísimas gracias a todos por escuchar y por ver este podcast y a Julieta por haber nominado a este excelente invitado y bueno no dejen de comprar su libro tus fotos no se venden solas está en Amazon está en todas partes y bueno vamos a ver si por acá yo hago la entrega de un libro de los de Rafa como regalo vamos a hacer un giveaway si a Rafa no le importa perfecto muchísimas gracias Rafa y será bueno hasta la próxima espero tenerte para un segundo episodio y no doy en contactarlo de verdad él responde rapidito aparte de todas sus obligaciones él siempre tiene un tiempito para la gente bueno muchas gracias a ti Jessica y a todos por atender espero que haya resultado útil y cualquier cosa pues ya está a nuestra disposición muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio quien conduce para ustedes Jessica Duque en la producción Mónica Correa recuerda que puedes compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos a través de Anchor.fm Spotify Apple Podcast Google Podcast en mi página web jessicaduque.com slash podcast y que puedes vernos ahora a través de YouTube en mi canal www.youtube.com slash Jessica Duque será hasta el próximo y que puedes vernos